La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Santiago, desde muy pequeño, demostró tener un gran talento y pasión por la música, dedicándosela únicamente al Señor. A sus 15 años, el reverendo Leland Edwards y su esposa Barbarita, misioneros de las iglesias cuadrangulares en Panamá, en ese entonces, descubren en él un estilo único de barítono. Al terminar su secundaria, ingresa a la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá y obtiene el título de licenciado y profesor de enseñanza con especialización en inglés. Con éxito, ejerce el profesorado. Luego se da cuenta que es el momento de dedicarle tiempo completo al canto, la guitarra y la trompeta, su ministerio. Ingresa al Conservatorio Nacional de Música y adquiere sólidos conocimientos de composición musical, canto, melodía y armonía. También trabajó como director de programación y locutor en una emisora cristiana en la ciudad de Panamá. Fue presentador de un programa radial para niños llamado Júbilo Infantil y Tesoros Musicales. Fue director del Coro Unido de Benecer durante 13 años y profesor del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios durante otros cuatro años. Bautizado con el apodo, el trovador evangélico en el programa radial La Iglesia del Aire, de una radio comercial de Panamá en la cual Santiago participó. También fue conocido como el trovador de las Américas. Su labor ministerial ha dejado un gran legado en la música cristiana en Panamá e Iberoamérica. Su ministerio alcanzó en el continente europeo países como Holanda, Francia, Bélgica, España y en el continente americano países como Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, México y Estados Unidos. En este último recibió en el mes de agosto de 1989 un disco de oro por sus 43 años de ministerio musical cristiano en el Festival Internacional de la Música en Miami, Florida. Fue pionero de la música cristiana a nivel iberoamericano. En el año 1999 se le regaló un homenaje sorpresa por sus 52 años de ministerio musical, al cual concurrieron muchas de sus amistades y artistas cristianos de Panamá. De su unión matrimonial con la señorita Eusebia Moreno el 24 de mayo de 1952 nacen Bella, Norma, Santiago Junior y Edgar. Años después se integran a la familia Stevenson, Juve, Aaron, Bruce y Beatriz y nacen sus nietos Yalena, Santiago III, Keila, Jorlenis, Eusmari y Karol. Fue un excelente esposo, amoroso padre, cariñoso abuelo y fiel amigo. Partió de esta tierra a la patria celestial el 3 de junio del año 2007. Él fue un hombre sabio y siempre dio gracias a Dios en todo. Era humilde, sencillo, que le servía al Señor desinteresadamente. Una de sus últimas frases escritas por él fueron... Agradezco a Dios las ricas bendiciones que nos derramó. Chevita y yo no tenemos palabras para decirle al Señor las muchas y hermosas cosas que día en día nos ofrece. A Dios sea la gloria. A continuación damos paso a la lectura de uno de sus himnos más cantados. A la casa de Jairo. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba tras él. Una pobre mujer llena de fe no miró la multitud. Fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Mi mal ningún doctor pudo curar. Tu fama llegó a mí y yo vine a ti. Y ya sanada estoy. Perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. 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 A la casa de Jairo iba Jesús. Y una gran multitud iba tras él. Pero una pobre mujer llena de fe No miró la multitud, la multitud fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó El borde del vestido de Jesús. Y si le tocas tú, sanas también. Aquel pueblo tan inmenso y numeroso Una parte creía en el Señor Pero el resto de enemigos e incuriosos Hoy en día los encuentran aún peor Haz tú cual la mujer que fue y tocó El borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó Mi buen Jesús Mi mal ningún doctor pudo sanar Más tu fama Más tu fama llegó a mí y vine a ti Hoy día sanado estoy, perdóname Y si le tocas tú, sanas también. Haz tú cual la mujer que fue y tocó El borde del vestido de Jesús El borde del vestido de Jesús Virtud salió de él y ella sanó Y si le tocas tú, sanas también. 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 Gracias.